Música No amo a la mujer Que teniéndola en mis brazos Debo lo de mi querido La nueva generación de la música Lo tengo Si te tienes enrocado con esos besos Amor a miel Si te tienes acostumbrado Tus cariños y las mujeres Por estuición actual Para que nuestra música Vaya de generación El no, 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 no De mi Un potero que me gustaba La nueva escala De la música Norteño Porque la música del norte Es del pueblo y del pueblo La música del norte Se toca Se toca Mucho corazón Amor Dicen Dicen Ellos son Los meros meros del estilo Los ángulos del estilo Los ángulos del estilo Ellos son Ellos son Ellos son Los ángulos del norte Los desafiantes del norte Los desafiantes del norte Los ángulos 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 del norte y el segundo nos deseamos con mucho cariño ha de conocer la gran seguridad de los mejores invitados de la música 100% norteña y de nuevo para que danse se la aportamos con mucho cariño proyecta la carne y todo ¡Vamos a decir! Una mujer de este pueblo dieocalía la cinco y el segundo nos deseamos con mucho cariño ¡Se acuerda el calculation que la gente ha black reído al efecto y 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 como si fueran criaturas y en los años del cielo variadas que no era el peor a un poquito bendito hasta contenta un capilla ¡Suscríbete al canal! 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 Ciencias de la Ciencias de la Ciencias de la Ciencia Así sé que continuará Un paso le dio juan Los agentes disparados De oro con puntería Acuerdo lo visto bien Que se escapó ese día Que tú mandaste escavuelito Por un tamar que quería Te ríe, te ríe, te ríe, te ríe Te ríe, te ríe, te ríe Te ríe, te ríe, te ríe Te ríe, te ríe Te ríe, te ríe, te ríe, te ríe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!